La 3.15 ya está en live. Vamos a hablar de algunas de sus características en este pequeño vídeo corto. Chicos, yo soy Anubis, bienvenidos a El Hangar. Empezamos pues por las características más llamativas. La primera es la muerte. Ahora la muerte tiene importancia dentro de Star Citizen. En el momento en el que se has derribado, todos tus objetos quedarán allá donde quede tu cadáver. Te quedarás totalmente sin nada. Eso sí, puede alguien ayudarte, ayudarte a revivir. Puedes también aparecer en un hospital y volver a por tus objetos o sencillamente que alguien vaya y te lo robe. Así que cuidado. La curación en Star Citizen también ha sido totalmente retocada. Ahora existen estado abatido y estado de lesiones. Cuando estás lesionado, los jugadores podrían entrar en un estado de abatido, donde estás totalmente tirado y puedes pedir ayuda y ser revivido por otros. La cabeza, el torso, extremidades ahora pueden ser lesionadas de manera individual y cada uno de los cuales afecta al control y el movimiento que vas a tener. Por ejemplo, un brazo roto te va a impedir apuntar correctamente, mientras que una lesión en la cabeza va a provocar mareos y vas a ver borroso. Las lesiones se clasifican por niveles y las dolencias menos graves se pueden tratar temporalmente en el campo de batalla, aunque todos los daños corporales deben curarse en algún momento en un centro médico. Se han abierto nuevas localizaciones para hospitales dentro del sistema Stanton. Microtech, Grimex y Horizon. Además de curar todas vuestras heridas, estos hospitales sirven para regenerarte en el punto más cercano después de tu muerte. También encontrarás hospitales en las estaciones espaciales. Aparte de todo esto, tienes la Carrack, la 890 YAM, que pueden curar las lesiones bastante graves, excepto las peores, y la Cutlass Red, que también te puede servir para curar heridas menores y hace las veces de una ambulancia. Pero ahí no termina lo que es el gameplay de medicina. Ya sabemos ahora mismo que tenemos herramientas médicas y medicamentos específicos. Hay varias herramientas, como por ejemplo la pistola médica Cure Life y el accesorio de curación para la multiherramienta de Greycat. Esta curación puede ser autoadministrada, es decir, para ti mismo, o puedes ponérsela a otro jugador. Sin embargo, el uso de estas herramientas tienes que hacerlo con cuidado, ya que afectan al nivel de drogas en sangre de un jugador, y si se maneja mal, puedes provocar una sobredosis y eventualmente la muerte. Tenemos otra nueva característica muy interesante, que es el sistema de generación de botín. Este coloca cajas de artículos que ha generado de manera dinámica por todo el universo, y en cuanto la descubráis podéis coger armas, armaduras y otros objetos de interés. Vale la pena recorrer los rincones del universo y cargar más armas, armaduras, combustible y todo lo que podáis. Y muy interesante, los NPC y los personajes enemigos derribados también pueden ser saqueados, así que ya sabéis que hay que verificar a los cuerpos a ver si hay algo interesante. Algo muy importante también añadido es el inventario personal y fisicalizado. Esto es un gran paso hacer un universo realmente persistente. Y bueno, todo esto lo puedes administrar a través de la nueva aplicación del MobiGlass, el Assets Manager NixNaxx. Por supuesto, el tamaño, el peso de las armas, los consumibles, la armadura, todo eso afecta a todo lo que puedes llevar a la vez equipado, así que bueno, cada viaje que vayas a dar tienes que considerarlo bien de antemano. En cualquier caso, sabes que puedes confiar con el cargamento de tu propia nave para dejar ahí lo que necesites. También hay nuevos tipos de misiones, infiltrarse y defender. Estas nuevas misiones ahora están disponibles a lo largo del universo, esta vez con objetivos de infiltración y de defensa. El primer tipo de misión desafía a los jugadores a obtener acceso a una ubicación específica para recolectar un elemento en concreto o matar a un objetivo en concreto, mientras que el segundo, el de defensa, requiere que los jugadores protejan con éxito varias ubicaciones de una variedad de enemigos. También tenemos en la primera parte de este parche un nuevo vehículo, una nueva nave, la Origin 400i y también por otra parte la A2 Hércules, la cual además de ser una nave espectacular es un bombardero, incluyendo también el nuevo tipo o el nuevo gameplay de bombardeo dentro del juego. También tenemos dos nuevos tipos de armadura, un remake de la caldera para aguantar altas temperaturas, así como una nueva armadura ligera. Y por último, las mejoras en Crusader, vaya, en la segunda pasada que la han hecho a Horizon, en la que incluyen nuevas zonas para descubrir aparte de mejoras en el rendimiento. Por último, y como ya sabéis, con este parche se ha hecho un hard reset, hemos empezado prácticamente desde cero, con lo cual todos empezaremos con 20.000 Alpha UECs, o sea, 20.000 monedas dentro del juego, excepto aquellos que hayan jugado el evento de Xenothread en la versión anterior, los cuales vamos a empezar con 100.000 Alpha UECs más. Y para andar un poquito más en el tema, ¿qué es lo que se ha reseteado? Bueno, pues el dinero, la reputación, la estadística de crimen, si eras malo o eras bueno, los objetos y equipamientos que habéis comprado dentro del juego, naves y vehículos comprados dentro del juego, y cualquier cosa, bueno, pues comprada o cogida dentro del juego. ¿Qué es lo que vais a mantener o con qué vais a empezar? Bueno, pues las naves o vehículos que hayáis comprado con dinero real, así como objetos, equipamiento y componentes de estas naves también con dinero real. Todos los objetos de suscripción y de promociones también los mantenemos. Y en general, cualquier tipo de recompensa que hayas recibido como referido o con como Concierge. Y con esto chicos, empezamos desde cero la nueva aventura. Espero veros en el universo, se despide el ciudadano Nubis. Chao.